Hola amigos youtuberos, con el gusto de saludarles una vez más con ustedes para traerles un tutorial de la reparación de la codera del asiento del automóvil. Ya que como ustedes saben, muchas veces la codera del asiento, que es muy cómoda para poder manejar, se le hacen esas grietas muy molestas que cuando uno recarga el brazo le pellizca a uno el brazo a cada rato y pues es muy molesto. Por eso es de que, bueno, pues hay que hacer una reparación para que esta codera quede en perfectas condiciones de uso. Bueno, pues primeramente hay que retirar el tapón que cubre el receptáculo del tornillo que sostiene nuestra codera para poder aflojarlo y poderla retirar. Bien, pues con la ayuda de una lámpara podemos ver el interior de este receptáculo para ver qué tipo de tornillo es el que se encuentra en el interior. Y vemos que es un tornillo para una entrada de una llave de estrella. Y bueno, pues aquí contamos con la llave que requerimos para este trabajo y es llamada llave estrella. Bien amigos, pues de esta manera, rauda y veloz, continuamos a retirar el tornillo que sujeta nuestra codera a nuestro asiento teniendo cuidado siempre y en todo momento de no perder las piezas cuando éstas se aflojen. Normalmente en este caso tenemos nuestro tornillo, una rondana de ajuste y una rondana de separación de hecha de plástico que separa nuestra codera y nuestro asiento para que podamos subir y bajar el mismo con facilidad y éste no se atore. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra pieza, después de haberla llevado con el tapicero de auto y pues ya está reparada, como podemos ver, todas las cuarteaduras que había aquí pero no eliminadas, con una pieza nueva de tela vinílica tipo piel y pues ya estamos listos para volverla a instalar. Ahora procedemos a la instalación de nuestra codera en el asiento una vez más. instalamos nuestro tornillo a través del receptáculo con su rondana metálica y posteriormente ponemos la rondana de plástico entre la codera y el asiento para que ésta se deslice hacia arriba y hacia abajo de manera suave. volvemos a apretar nuestro tornillo hasta que se sujete firmemente en nuestra codera y una vez hecho esto quedará lista para volverse a usar como anteriormente. como punto final no olvidemos poner nuestro tapón de nuestro receptáculo del tornillo y una vez hecho esto, pues hemos finalizado nuestro trabajo y aquí es ya como se ve el trabajo finalizado una vez más. Muy bien amigos, pues espero que este tutorial te haya gustado y te sirva de algo espero volverte a ver pronto y no olvides darle like si te gustó y suscribirte a mi canal pronto sacaré otros videos nuevos y hasta la próxima.